Música Hola que tal programas, yo soy Matsuyung y les doy la bienvenida a este su canal Y estamos en un nuevo episodio para Pokémon Alpha, Zafiro, Harlow chicos Y estamos aquí en nuestro nuevo capítulo, habíamos sido con Blasco después de la escena de los padres que estaban hablando Y nos había traído aquí a la zona de ciudad, esta ciudad acá, de Mabalona Donde vamos a tener que seguir a la parte derecha, estamos ahorita en la ruta 118 Ya es nueva ruta y vamos a tratar de continuar, chicos El nivel máximo del otro es 35, así que vamos a ir ahí, pero aquí te podemos elevar Ahí está un roquero Y vamos a hacer surf, ok, le he enseñado surf a Connie Y he comprado un ataque como el siguiente gimnasio es eléctrico de estar nivel 35 He comprado un ataque que me costó 10.000 Pokéjens Y más o menos, y que nos costó 10.000 Pokéjens Y Pokéjens nos va a servir ese ataque tipo eléctrico Y le enseñé ese ataque eléctrico a Murcia, ya que Murcia es un poco más cuidado El único Pokémon que puede entrar a aprender un ataque tipo eléctrico Ok, aquí podemos estar un Pokémon en el agua O podemos continuar ya, ok, me voy a agarrar el agua El primer Pokémon de ruta que la ruta tiene 178 es un Tentacool Este Pokémon no vale ya que tenemos un Tentacool, recuerden Tentacool está cancelado por ahora Ok, así que vamos a ir a huir Sin problemas, muy bien Vamos a tratar de encontrar otro Pokémon por aquí No sé si hay más Pokémon o tenemos que ir al agua Ok, seguimos en la ruta 118 Tengo que encontrar un Pokémon que si yo sigo en esta ruta No veo zonas de pasto Ok, ahí está Máximo Aquí la aventura va a ser con Máximo Básicamente este episodio va a ser donde Máximo Para poder atrapar a Lapras A Lapras A Latias A ver, si no me recuerdo, te llamabas Matsu Veo que persigues tu viaje con energía y eso me reconforta Verás Matsu En el vasto mundo hay multitud de especies de Pokémon Y los Pokémon también tienen distintos tipos Lo que me plantea es que la disyuntiva es entrenar Pokémon de varios tipos Únicamente a los de un tipo predilecto Es la elección que te corresponde como entrenador Bueno, no hacemos la variación de diferentes Pokémon Seguimos en la incumbencia de lo que tú decidas Por otra parte, no puedo evitar sentir una especial curiosidad en tu caso Bueno, espero volver a verte pronto Bueno, se fue ahí Eh, aquí pasto Ok, 218 puedo hacer pasto aquí Eh, creo que... Ok, estamos viendo el aire, ¿qué pasó? Eh... Dios ¿Qué es eso? Eh ¿Qué es eso que estamos viendo? Ese grito ¡Y es Latios! Latios ha aparecido en el aire ¿Qué quieres, Latios? Wow, encontrarnos a Latios aquí a full 3D en el juego Pero, ¿qué quieres, Latios? Entiendo Ok, Latios parece que está mirándose como máximo Ah, no, con nosotros Vamos los dos entonces a verlo No es tan grande a una vez ¡Latios! Ok ¿Qué quieres, ya vamos a un lugar? Ok, ¿quiere que le ayudemos? Matzo, acompáñame Ok, pero ¿cómo vamos? ¿Qué hora de tener nuestra piel de ayuda? Sí, es obviamente que nuestra piel de ayuda Ok, vamos en Masha entonces Eh... ¿Cómo vamos a donde Latios? Eh... ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ir? Ah, ok ¿Nos estamos subiendo encima de Latios? No digas Jeje Ok, ahí estamos volando encima de Latios De hecho, nos está llevando por encima Podemos ver acá todas las ciudades Ahí está el pueblo portual Y nos está llevando a una ciudad A una... A una isla lejos Lejos del rango que podemos ir Ok Isla del sur Acá tenemos que atraparte un poco también A ver, hemos llegado Eh... Gracias Latios Mis cataratos por ahí se fue Se fue, no ganzó para la animación Muy bien Este lugar está bastante bonito Con varias cataratas Eh, ¿qué pasa? No es ni miedo a necesidad Pero aún así es inquietante Tengo la sensación como De estar dentro de un sueño O de un espejismo La verdad sí Parece un sueño ¿Conoce la historia que se cuenta Sobre esta isla? No Dicen que los dos Pokémon Que habitan en ella Guardan un secreto De la evolución definitiva La mega evolución Un secreto que debemos evitar A que caigan manos de equivocadas Tenemos que explorarla Ok Yo leí según eso De que tenemos que ir de frente Así que vamos a ir de frente Y no sé si con la bicicleta O como Ratar vidas tus recuerdos Dalos en el corazón Ok, ya que hice Eh, para Evitar Sal Eh, evitar Para evitar olvidar ¿Qué le dirá? Para evitar olvidar tus recuerdos Guárdalos en tu corazón Es lo que dice Es lo que dice Es lo que dice Ah, ok O sea, oye Yo lo intento traducir Yo lo intento traducir Y al fin aparece Que chistoso Ok, vamos a ir al bosque Al espeso bosque Aquí de la isla sur Y es nueva ruta Consta Pero aquí está Latias Ok, está Latias aquí ¿Es simple? No entiendo La... ¿Por qué he venido aquí? Si Latias está bien Latias es sublime Su belleza se esmeja A la una piedra solar O mejor a una Acaso no Boca es el brillo De una piedra alba Nada Tiene que enviar La magnificencia De los Pokémon Tipo acero Ahí está Latias Ahí está Latias Ok, ¿y estos tipos? Mmm... El equipo Aqua Ya veo Así que por ellos Por Latias Ah... Es por ellos Por lo que Latias Y Latias nos han llamado Han estado aquí Quieren matar a los... Eh, ¿quién rayos Soy vosotros? Ah... Matias Ese mocoso de ahí Es el que nos no deja Dentrometerse En nuestros planes Ese tipo tan elegante De ahí Sin embargo Me suena haberlo visto En alguna parte ¿Quién era? ¿Una estrella de concursos? ¿No se acuerda quién era? Jojojojo Déjate detalles Que no me interesan Vamos allá Vamos por lo importante Yo soy Matias El brazo derecho Del jefe del equipo Aqua Ando detrás de Latias Y veo que Se encuentran En nuestras espaldas Respecto a esa mega piedra Sin duda Al equipo Aqua Va a necesitar Del poder sin igual De la mega evolución Así que Así de haber cumplido Sus deseos Aportados sin el poder Resistencia Y no sufréis daño Vale, ya en la parte No, no mentira Aquí me quedo Yo no me quedo Buena respuesta Yo también voy a participar Vamos a proteger a Latias En estos energúmenos No podemos permitir Que Latias y la mega piedra Caydan en manos De jemejantes Desmalmados Jojojojo Vosotros haber querido Vos a ped... Vos a ser papilla Ok, no Primera batalla Aquí contra ellos Con el equipo Aqua Este tipo oscuro Vamos a ir con una avalancha Contra el Sharpedo Porque el Sharpedo... Bueno, agarrae a los dos Así que conviene Agarra y agarrae a los dos Menos malo Ok, cabezazo... Eh... De Metang A ver si hace algo Muy bien Fuerte, 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 fuerte Fuerte... Uh, súper fuerte El tipo Aunque estamos en el contra Los niveles 30 Más o menos Estos del equipo Aqua Así que es un buen nivel Bastante elevado Por eso decir Ok, ganamos experiencia Me olvide activar El repartir experiencia Se me olvidó Ok, aquí la avalancha Contra Sharpedo Quiero quitarlo Algo, algo, algo Fuerte, fuerte Por favor No Estamos quedando mal Contra este Ok, Sharpedo Quédate tranquilo ahí Vamos con Bomba Fango Va a poder bajarle Posiblemente su oposición Ok Ahí está la cuchilla de Sharpedo Aguántalo, loco Aguántalo, loco, loco, loco Crítico Diablos Vamos, se le metan ahí De máximo ¿Cuánto le quitará? Ok, le quitan tanto también No es eficaz Pero fue crítico Y le quito un poco La piel tosca Ok Nosotros estamos usando Bomba Fango No sé si le va a quitar bastante Pero ahí va Ok Ok, Bomba Fango Lo mata, lo mata, lo mata Lo mató Ok, derrotado Adiós Sharpedo Y no creo que haya más Pokémon El equipo Aqua Y se van a tener que retirar Ok Ganamos Pokémon Espericio también Y ha sido derrotado Ok, ganamos batalla doble Tranquilamente Eso no fue por ser El golpe crítico Que nos dio Con la cuchillada Eh, eso estaba Casi sencillo Ok Ar Jojojo Nada mal Me has dejado con la boca abierta Me encantas Quienes son capaces De causarme esta impresión Por eso que tengo Un alto desestima Al jefe Aquiles A partir de ahora Creo que vosotros Sois merecéis también Eh, un espacio en mi corazón La próxima vez que los encuentre Os aplastaré para que Encajéis bien en él Jaja Hala pues La reúnenos Aquí no Ya no pitamos nada A sus órdenes Este tipo Sí, sí Está bravo Eh, bueno Vamos a tener que pelear otra vez Contra él Así como peleamos Con el contra Eh, Lilian Lilian No me acuerdo su nombre Ah, yo Ok, ok Ajá Bueno, antes de nada Vamos a ver tu equipo Que se lo ponga por completo Ok, solo somos Bueno ya Me está jurando a Loku Que es lo importante aquí Ok, tu equipo Buen trabajo Pokémon y Megapiedra A salvo Y todo gracias a ti Y Latte es contento Jeje Parece que Latte se considera Un entrenador Digno de su confianza Así Vaya, parece que quiero Unirse a ti Creo que haré una Unión de viajar contigo Anda, deja que se Conse a tu equipo Ok, Latte se unió Nuestro equipo Pero, pero, pero Ya tenía 6 Pokémon O sea Ah, ya Se fue a la PC Ok, Latte es a la PC Ah, tengo que transferir Un Pokémon mío A la PC Bueno Eh Está ahí peor Lo siento Pero te vas a ir A la PC Solo por ahora ¿Quieres ponerle un mote Latteas? Claro que sí Bueno y Latteas Latteas, Latteas Latteas es hembrita Así que no sé Que mote voy a poner A ver Tengo una suscriptora Que es Que se llama Midori Mermai-chan Que está comentando Está comenzando Aita en este En YouTube Tiene 12 suscriptores Y bueno chica Ella es la única Que me ha pedido Emote en estas semanas Así que Le vamos a dar el mote A ella A Midori O sea Voy un nombre Para mis Latteas Midori Y se lo voy a dar A ella Porque la que me la ha pedido No sabía que era Eh Mujer La verdad Yo entro Y grabo Me agrega Me suscribió A su canal Rápidamente Así que no sé Pero Es mujer Así que Como anillo al dedo Se lleva el nombre De A nuestra querida Latteas Nuestra querida Midori Mermite Ok chicos Aquí vamos a darle El nombre A la A la Lattecita Ok Tengo a Latteas Tengo a Lattecita Tengo un Pokémon Ya que puede evolucionar Ok Se quedó en el equipo O se fue a la PC No sé la verdad Creo que se fue a la PC Ya veo En tal caso Se está presente De mi parte Ok Nos va a dar presente Que es la Mega Pulsera Que nos va a servir Para Mega Volucionar A nuestro Pokémon Ok Ya ahí está Tenemos la Mega Pulsera Nuestra Brazolla agregada Y la podemos mostrar así No lo tengo yo aquí Vas a tener una Mega Pulsera Ok Necesitamos la Mega Pulsera De la Bustecto Clave Y podemos evolucionar Al Pokémon Ok Ok Si Necesitamos la Mega Pulsera Para que te haya entregado Con las Mega Piedras Que pueden llevar al Pokémon Si el vínculo Te une a ellos Fueras fuerte Lograrás que comience La Pulsera De evolución superior La Mega Evolución Pero en fin A saber que ese puede ser El teablo Vas a ver Que lo pruebes La te hace En tu siguiente combate El Pulsero de Mega Evolución Ha estado siempre envuelto En un Halo de misterio Que los Que las Mega Piedras Y las Piedras Activadores ¿Cómo explicar este proceso Mediante el cual Me necesitan su poder Al licenciarse Los vínculos Entre humanos Y Pokémon Ok Espero que el entregarte Esta Mega Pulsera Sirva para encontrarnos Un paso más cerca De resolver Estos interrogantes Bueno Salimos ya La te nos espera afuera Ok Regresamos Salimos de este lugar Hermoso lugar Así Chuparse los dedos Este lugar Bien diseñado Se ve bonito Por las catarates Y todo Bueno Bueno chicos Este vamos de aquí Este capítulo Va a ser más Que todo eso Por Latias Y puede atrapar A los Pokémon Chicos Así que No se enoje conmigo Porque no hay batallas Aquí todavía Hasta que lleguemos Hasta polvo alborada Ok Gracias por todo Atsu Latios Ok Latios se va tranquilo Creo que dice Que usted cuide bien De Latias Ok Latios No te preocupes Que lo haremos bien De Midori Porque Midori Es nuestro Pokémon Tranquilo Ok Bueno Tenemos a Latios Tenemos a Murcia Que también puede evolucionar Amiga 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 Este Te empujo Me evoluciona Esta vez superado Mis expectativas Con vuestra fuerza No dudo que Tu equipo Y tú Podréis Superar sin problemas Los retos De la ruta 119 Y el gimnasio Pokémon De Ciudad Alborada Me alegro Con ver Sus progresos En nuestro próximo Encuentro Hasta pronto Matsu Ok Hasta pronto También No he lebreado De hecho Teníamos a Latios Aquí Y vamos a verlo Un ratito Un ratito Ver a Midori Ok Tiene pulso Kura Tiene Dragoliento Oala Neblina Y psicocambio Muy bien Lo veo muy bien Aquelísima Latias Ya te revisaremos Después Latias Y ahora Vamos a dar O sea O sea Podemos No voy a evolucionar Ahora Pero vamos A tapar Pokémon Ok Vamos a poner Un Pokémon Que podemos Usar para Atapar Pokémon La cual es Sofi Que es especialmente A ver Mover Mover Por favor Mover Ok Vamos a ir Con Sofi Porque loco Es bastante poderoso Si no quiero Derrotar Pokémon Que estará aquí Ok Vamos a ir Por aquí Llegamos a siete lados De hecho Podemos usar aquí El corte Pero no le he traído A Pablo Gamer Para usar el corte Así que vamos A ir por ese lado Normal Ok Pasto Bastante alto ¿Por qué hay esto aquí? ¿Por qué hay esto aquí? Debería haber algo aquí ¿No? No lo hay Es raro Ok Ruta 118 Pokémon nuevo aquí Ok Entramos entonces Vamos a salvar Mi jugador Pokémon Mimer Pokémon de ruta Nada más Nada menos Que un Electrite Electrite Me alegra esto Porque Electrite Es eléctrico Y necesitamos un Pokémon Eléctrico Para el siguiente gimnasio O sea Ok Exactamente Como pegue el dedo Está en nivel 22 Es un nivel bajo Es un nivel bajo Es un nivel bajo O un Pokémon Ok Entonces vamos a ir Vamos con Colmillo Digneo Vamos a bajarle un poco A su ataque Es levear O sería lo indicado Aquí Levear o sería lo indicado No mueres No mueres No mueres Muy bien No lo mates ¿Por qué eres así Sofie? ¿Por qué lo quieres matar? Ok No Tiene su habilidad Supongo que Identificado Ah ya Deje su habilidad Para poder paralizarnos Ok No No es así Eh Cá Contoneo Tiene buena basa Ok Eh Vamos a ir con la bolsa Directamente a atraparlo ¿Por qué vale? Tenemos un Travals O sea no es un Travals He comprado He comprado Me he comprado varias Este Ultravals Junto con esa Ataca también Aquí vamos Ahí Vamos ahí entonces Una Dos Tres Y Atrapado ahí El Pokémon Chicos Tenemos a Electric Atrapado Y lo tenemos bien atrapadito Así que ahí Lo tenemos Y le vamos a poner Un nombre Y el nombre Que le voy a poner Va a ser de mi queridísimo Amigo Blue Station Ok Blue Station Station No sé cómo pronunciar Blue Station Chicos Perdone Eh ¿Dónde estás Blue? ¿Dónde le puse a Blue? Aquí para copiar bien Ok Ahí está Blue Station Ok Le vamos a poner Muy bien Electric A ver si sea hembra A menos que sea hembra No me he fijado en eso Simple me fijo en Ok Macho Ok Va a estar Blue Station Blue Station Ok Tenemos ahí el Pokémon Con el nombre de Blue Station Y está ferida la caja 1 Ok Creo que Latias Aquí No sé si usar a Latias Porque Latias Hoy justo sale Ese Pokémon Que hay que atrapar Bueno ya Ya fue Ya fue Ya fue Ok Aquí hay un entrenador No me di cuenta Estaba entre las Entre los arbustos Ok Pokémon Pájaro Balsa Pueblo Me estoy obligando De activar Eh Lo que tengo que activar Eh El de experiencia Y nos va a pagar caros Bueno Sofi se puede encargar De ese Swablu normalmente Eh Me encanta estar en juego En caramba Ok Vamos ahí Con Colmillo Dignio Que no tenemos otra cosa Porque el cara de susto No es tan fuerte Vamos con Colmillo Dignio ¿Cuánto le quitamos? Toma eso Swablu Quítale Ok No quitamos mucho ¿Puedo quemarlo? ¿Quémalo? ¿Quémalo? No ¿Quémamos? Eso ¿Qué es eso? Tranquilo Swablu Tranquilo Viejo Tranquilo Viejo Ok Vamos con Colmillo Dignio Una vez más Hay este ataque Que no sé Eso veo rarísimo Vamos Quémalo Quémalo Guárdalo Guárdalo Quita un poco Peces No Muy bien Quemado Quemado Nada Ok Es derribo Es derribo Es un super golpe Nos quita hartito Para hacer un Swablu Pero también se quita Él Así que También recibe daño Es un poco Ok Me acuerdo bien Cómo funciona Buena Baza Se basa por no usarlo a Sophie tanto tiempo Pero Vamos a guardarnos ahí No somos dos gimnasios que no usamos a Sophie Ahí está Muárdala Muárdala Y derrotada Es Swablu Adiós Swablu Aquí a Murcia Aquí a Murcia Franklin Pues después voy a hacer A ver Ahí está el Swallow Y ahorita vamos a usar el ataque que le enseñé Que es Rayo Carga Que es un ataque eléctrico Que no va a servir con mucho en este gimnasio No pensé atrapar a la electric guy Así que por eso fue Por eso fue Y de un solo golpe tenía que ser ¿Qué pasó? Ok Este ataque también nos sube El ataque especial Ok Rayo Carga Nos vamos a aumentar Ok A ver el ataque de ala No debe quitar mucho No, 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 no Murcia Murcia tranquilo Por favor Ya Dale 5 rayos y ganemos Lo bueno que tenemos para recuperación Para poder recuperarnos Y eso nos puede dar buena ventaja Bueno Con su buen arsenal El ataque es un toqueísimo Murcia Adiós Swallow Swallow Y ganamos el nivel Ok Voy a darle Ya El Lo que es la palabra Me va a evolucionar Nuestro querido Pokémon Así que Ahí vamos chicos A ver objetos 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 clave No Aquí, aquí Eh Objetos, objetos ¿Dónde estás compañero? La Ada Casemita Vamos a dársela A Murcia Franklin Si Tiene cuchara torcida La tengo que cambiar Obviamente Como ese Pokémon Nos tocó Con Que es más Nos quedó Con ese Con ese La Acronita Y nos acronita también Eh De hecho Eh No sé si voy a seguir Con Con este Con Latias Ya que Latias No lo atrapamos No sé si Eh Nos están regalando Latias Creo que no chicos Voy a seguir con los Pokémon Que he atrapado Porque Que he atrapado Porque son los Pokémon Que más cariño le tengo Ok No puedo subir por acá Y Pokémon me dijeron Hace rato eso Ok Hay un Pokémon por ahí De hecho Podemos ir por los lados O sea El mapa Ah Podemos ir por arriba Y yo estoy donde Digo por abajo Ok No No saltes No saltes hermano Vamos Vamos por ese Pokéball No No te vi Compañero No te vi Pero bueno Si entraste es por algo Ok También tiene Pokémon De tipo pájaro Así que Eh Murcia Había estado bien El primer Primero este Ok A ver amigo Ornitólogo Vas a tener El privilegio De ver la Mega evolución De mi Pokémon Ok Aquí vamos a cambiar Pokémon obviamente Es un tipo Aqua Y sacamos A Murcia Franklin Ok Y ustedes saben por qué No Vamos a hacer la primera Mega evolución Y no con Latias Porque Latias No es el Pokémon Que nos han regalado O sea No hay esfuerzo Ahí en el Pokémon En cambio Los demás Pokémon Se han pelado Por llegar a este nivel Así que lo vamos a usar Ok Vamos entonces Eh ¿Cómo se evoluciona? La verdad no sé Eh No sé cómo Mega evolucionar Luchas Mega evolución Y un rayo carga Ok Chicos Primera vez que uso La mega evolución En mi historia De jugar Así que va Ok Activamos La mega evolución De la pulsera Con Murcia Franklin Ahí está Levantamos el abrazo Chévere Y ahí tenemos a Murcia Mega evolucionando Ah Mega A la Kazam Ja 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 Ok Primera vez que evoluciona A Mega evoluciona Un Pokémon Ahí tenemos a Murcia Franklin Y Ah Quienes habilitar rastro Y vista de lince Se ha copiado la habilidad Ok Se ha copiado la habilidad No podemos fallar Y el rayo carga Debe ser bastante poderoso Sí 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 Quítale Un solo golpe Super golpe De nuestro queridísimo Murcia Ok Ok Era sencillo Sí Era sencillo Con ataque de ventaja Con una mega evolución Obviamente tenemos que Ganar bastante Tipo Ok Ok Tenemos ahí Me olvido a activar otra vez La La de otra experiencia Pero ahí está Nivel treinta y dos Nuestra queridísimo Murcia Listo para Casi listo para el gimnasio De nivel treinta y cinco Sofe nivel veintinueve Que también ganó Ok ok Ganamos Adiós amigo Eso fue todo chicos Bueno Estamos ya a veintiún minutos Ok ok Aquí se va a quedar todo chicos La verdad Se me ha hecho corto Se me ha hecho corto Se me ha hecho corto Pero bueno Eso es lo que Queríamos hacer chicos Atrapamos a Pokémon Atrapamos a Pokémon Liberamos a Latias Entrenamos un poquito Vimos nuestra primera Mega evolución Después de todo esto Y vamos a ir a caras De arriba Este La verdad No sé en qué partes estoy Ok Más pasto En la ruta 19 chicos Ok chicos Hasta aquí Vamos a dejar este episodio De Pokémon Alfa Zafiro Harlock Espero que les haya gustado Si fue así Dejen un grandísimo like Un like por mucho Que mega evolucionó Un like por él Recuerden que Te pueden compartir Esto en sus redes sociales Para ser que salen más A este canal Si no te has suscrito Suscríbete Para poder ver más capítulos De Pokémon Alfa Zafiro Harlock Y también de otra serie Chicos Eso era todo chicos Yo soy Matos Y me despido a ustedes Hasta un próximo episodio Chicos Adiós